¡Bienvenido, Pitu! A ver, a verte un poquito. Bienvenido, qué gusto verte. ¡Mira, mira, mira! A ver, un momentito, porque ha hecho sevillanas pandémicas con algo de guasa, un tono carnavalesco. Explícame esto, las sevillanas pandémicas. En el carnaval le va... Ya toca reírnos un poquito, ¿no? Sí, toca, toca. Creo que toca, ¿no? Y digo, pues mira, pues tenía en la cabeza una cosita, digo, vamos a hacerla. Y como estamos fiechas de carnavales, digo... Pues vamos a liarla. Por ahí te ha tirado tú. Vamos a liarla. Como me tira, pues... Pues nada, hemos hecho una sevillana simpática, o eso creo yo, y muy alegre sobre todo para bailarla, para ni más no bailar. Adelanto ya de tu nuevo disco, Pitu. Sí. ¿Cómo se presenta la primavera? En fin, que la cosa ya se está llevando mucho. Bueno, pues ahora se está empezando a mover, gracias a Dios. Y nada, ya tenemos el verano bastante... hay muchas cositas para el verano. Y espero que así sea. Así que al alcalde de Lebrija, que vámonos para la feria. Amén, amén, amén. ¿Qué tal? Pero a ver, el título del tema... El título del tema es No me pongas más excusas. Dedicado al alcalde de Lebrija. ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho? Perdona, es que no te he escuchado. No me pongas más excusas. No me pongas más excusas. Es decir, no hay excusa ya para no bailar por sevillanas. Eso. Venga, a ver si es verdad. Cuando quieras, Pitu. Vamos allá. No me pongas más excusas para bailar mi sevillana. Va a bailar mi sevillana. No me pongas más excusas. Y báilala sin temores. No me pongas más excusas. Baila con las precauciones. Vamos a empezar por la primera. Como esa sevillana vieja. Coge del talle a la chiquilla. Mira la cara a cara con mascarilla. Y qué mejor sevillana. Pa' bailar en estos tiempos. Cuidando de las medidas. Y si hay algo que contagie. Que contagie la alegría. No me pongas más excusas. Del aforo en los locales. Del aforo en los locales. No me pongas más excusas. Del aforo en los locales. Que pa' bailar una sevillana. El aforo con dos vales. La segunda más pegadita. Hay que bailar la vacuna. Y si no tiene el pasaporte. Llévatela. Llévatela. Y qué mejor sevillana. Pa' bailar en estos tiempos. Cuidando de las medidas. Y si hay algo que contagie. Que contagie la alegría. No me pongas más excusas. Que no suenan como antes. Que no suenan como antes. No me pongas más excusas. Que no suenan como antes. Si yo te toco las palmas. Y no suenan con los guantes. La tercera el taconeo. La cosa se pone seria. Cuidado por un tanto roneo. Que como coja el virus. No huele, no huele a feria. Y qué mejor sevillana. Pa' bailar en estos tiempos. Cuidando de las medidas. Y si hay algo que contagie. Que contagie la alegría. Se acabaron las excusas. Ríe, sueña, baila y canta. Ríe, sueña, baila y canta. Se acabaron las excusas. Ríe, sueña, baila y canta. Que al igual que la vacuna. Solo nos falta la puerta. En estas vueltas y vueltas. Es momento de enamorar. Quiero que hagas una promesa. Que antes que acabe la puerta. No me vaya a tornudar. Y qué mejor sevillana. Pa' bailar en estos tiempos. Cuidando de las medidas. Y si hay algo que contagie. Que contagie la alegría. Ritu, gracias y suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No les excusas, no les excusas. Muchas gracias. Gracias. Ahí se nos va a pedir.